De verdad. Bueno, que me ha enseñado el cine sobre mí misma, tanto, porque era prácticamente una niña cuando empecé. A los 14, 15 años ya estaba haciendo algunos trabajos y a un poco a nivel de poxer, ¿verdad? Cuando tenía 17 y 18, yo he crecido en el cine. He descubierto muchas cosas. Yo creo que cualquier trabajo que tengas va a acompañarte en tu crecimiento, pero es verdad que al final nuestros instrumentos somos nosotros mismos, son las emociones, es estudiar el comportamiento humano, que para mí es fascinante porque es un poco sin fondo. Nunca puedes llegar a un lugar en el que sientas que hay un control y has aprendido todo lo que tenías que aprender sobre lo complejo del comportamiento humano y lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos hace ser como somos a cada uno. Para mí eso es lo más fascinante de la interpretación. Los primeros juegos de niña, los cuatro o cinco años, recuerdo que eran interpretar, me gustaba mucho jugar sola, porque jugaba a eso, a montar situaciones y a ser diferentes personas. Y con eso sentía mucha libertad, un escape, pero que no era escapar de mí misma, al revés, me hacía, como has dicho tú, conocerme más, me unía más a mí, me hacía mirar más hacia adentro. Y luego que un actor, pues, no puede trabajar mucho con suelo. Esa profesión tiene otra parte paralela, donde eso sí se mezcla más, me guste o no. Pero a la hora de preparar un personaje, de intentar comprenderlo, eso se tiene que quedar muy difícil. Y yo creo que se crece porque te hace tener mucha más empatía, comprensión y compasión. Eso hacía personajes que a lo mejor no serían gente con la que te gustaría ni siquiera tomarte un paseo. Gente que respetes o que admires o que quieras, pero el actor no puede ser para los originales. Entonces, desde ahí se empiezan a hablar las cosas desde otro sitio y creo que eso es la que se lo lleva a su vida. Bueno, y es que he tenido mucha suerte con los directores con los que he trabajado y las actrices y los actores. Muchos de ellos se han convertido en amigos, como es el caso de mi amiga Goya Toledo o Salma, gente a la que conocí trabajando y que llevan en mi vida casi 30 años. O ahora Edgar, la relación que tengo con él, que es mucho más que un compañero de trabajo, es un muy buen amigo mío. De vez en cuando te llevas algo así, eso no se puede forzar, no pasa siempre. Pero es verdad que en los rodajes se crean relaciones muy estrechas, son procesos muy intensos. Desde mi primer rodaje, Jamón Jamón, el último día yo me hundí porque me decía, bueno, si esta ha sido la primera y la última. Porque me sentía tan en mi salsa en un rodaje, me sentía tan que era el sitio donde quería estar. Y me vine abajo de verdad y me miré a Vigas y dije, bueno, pues, veremos a ver si hay suerte y puedo vivir una experiencia como esta algún día. Y ella me dijo, tranquila, joder. Y no sé, no sabía si podía creerle o no, pero gracias a Dios he tenido mucha suerte. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por este premio tan merecido. El otro día un compañero nos decía, es que los periodistas no sabemos contar lo curranta que es Penelope. Y yo pensé, pues, es verdad, es que siempre esa mujer se mete en unos fregados complicados, ¿no? Y por las lenguas que te metes en cosas muy complicadas que además básicamente te desapegas y tus años son tus años. Y me gustaría que reflexionaros, que nos contaros un poco eso, ¿no? Esa Penelope curranta que es lo que más le gusta de este trabajo. Y luego también ese desapego que es muy de agradecer, ¿no? Que tú has entrado e interpretas las mujeres de tu edad. Y eso, pues, es una cosa que igual yo te agradezco. De mi edad, incluso algunas veces, mujeres más mayores o la segunda película que hice con Castelito, el personaje tenía un recorrido de los 20 a los 50. Pero claro, eso es un reto para cualquiera de nosotras, un reto que recibimos con los brazos abiertos. Igual que plantearse cuál es el físico del personaje, está asustada, si ese personaje tiene que tener, por ejemplo, la pinta de Italia, la otra película de Castelito. No, el miedo sea. Nosotros estamos ahí para servir una historia y servir a ese personaje. Y igual que decidimos desde un lugar donde el ego no opina, cómo camina ese personaje, cómo habla, qué idioma, qué acento. Del mismo modo se tiene que decidir cuál es el físico de ese personaje, ¿no? Entonces, para mí eso es algo, lo vivo como algo bueno. Bueno, yo nunca estaba interesada en hacer el mismo personaje dos veces, ni hacer personajes que se parezcan a mí. Creo que eso es lo más difícil, porque a veces sí, nos tocan y cuanto más parecidos, menos distancia hay entre tú y ese personaje. Más difícil es crear algo interesante, porque es donde nosotros volamos, en esa distancia. Sí, bueno, creo que eso es uno de los requisitos indispensables si te quieres dedicar a eso. Y para mí eso fue muy natural, porque empecé a trabajar tan jovencita, pero era lo que yo había visto en mi casa, los valores, el trabajo y la familia. Y hay una serie de cosas que nos fiestan en la tierra, que más bien eso es algo que le debo a ellos, más que ser mérito mío. Bueno, mérito mío, pero bueno, estar ahí, cada uno de nosotros tiene que responder, ¿no? Y ser responsable de los suyos, de lo que le toca. Pero yo creo que a lo mejor eso es algo que a mí me inculcó también en ballet clásico, con los 17 años de ballet clásico. El haber empezado a trabajar tan joven, pero tenía tantos años detrás de formación de ballet, yo ya llegaba con una actitud casi militar. Las horas que hagan falta, se pasa frío, se pasa calor, se pasa hambre. Y era parte del trabajo y también de sentirse tan agradecido por tener un trabajo.